¡Súpera opción! ¡Está encima! ¿Podéis verlos? ¡A los cañones! ¡Pero no se da una mierda! ¡Pero no se da una mierda! No se puede correr, ¿vale? ¡No! ¡A voy! ¡A voy! ¡No me metas presión! ¡Quita! ¡Quita! ¡A ver! A ver, disparar cañones. Para disparar los cañones mantén pulsado L1 y mueve el distil derecho para apuntar. Pulsa R1 para disparar. Ok. ¡Oh! Vale, ok. ¡Fuego! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hola! La verdad es que se nota la diferencia con el anterior Assassin's Creed Con el tema de los barcos Mola bastante, me gusta Antes no me gustaba... ¡Oh! ¡La polla! Este barco es de los grandes, ¿eh? ¡Ay! ¡Me metéis, por favor! ¡Hijo puta! La recorga No le queda nada ¡Perfecto! ¡Ay, no! ¡Está vivo! Bueno, vivo, mejor un Pokémon ¡Se están huyendo! ¡Va a explotar! ¡Apagad las llamas! ¡Éntrate una vez, perro! Creo que ahora vamos a entender el por qué se volvió un Assassin El señor Kenway ¿Es peligroso? Edward ¿Ser corsario es peligroso? No pagarían tan bien si no lo fuera ¿Y la Armada Real? Ganarías un salario digno, navegarías con caballeros Al diablo con la Armada Real Por cada chelín que ganase el capitán se llevaría 600 Así no hay quien se haga rico No necesitamos ser ricos No se trata de necesidad, Caroline Quiero alimentos que no me hagan enfermar Quiero paredes que resistan el viento Una vida decente ¿Cuánto tiempo te irás con esos corsarios? Calculo que es un año Dos a lo sumo Vale No más de dos Prométemelo Dos años son bastante, tío Joder Dos años separados De tu bella Mujer Uhhh Mujer Unidad Mujer Mujer A Mujer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Acaso no es eso lo que os mueve a los piratas? Te daré cien escudos. Te escucho. ¿Lo harás o no lo harás? No tienes tanto oro, ¿verdad? ¡Piratas, hijos de perra! ¡Voy por ti, pillastre! ¡Esto es un poco extraño! ¡Venga, amigo! ¡Qué mal hemos empezado! Me haré amigo de él. Estaremos un año aquí y aprenderé técnicas y esas cosas. ¿De asasino? ¿Qué coño? Está a unas cien leguas de la Habana. ¿Vas a recorrer esa distancia a pie? Yo de verdad que... ¿Dónde coño se metió? ¡Guau, no! ¡Dete tú a saber dónde se metió este hombre, eh! ¿Qué? ¡Madre mía! ¡Ah, allí de arriba! Ah, ¿por aquí se podría subir o tiene que ser...? No, vale. Hay que ir probando. Por aquí... Sí, ¿no? ¡Uy, Dios mío! Pues para ser un pirata es el puto amo. Lo es de aquí. ¡Guau! A ver Asesino... Ah, mira, mira Si me sigues, te mataré Si, si, seguro que si Guay Voy a coger también este cosplay de aquí Si está por aquí, cerquita Aquí Solo hay que darle al círculo No hay que mantener círculo como En los anteriores juegos Eso está bien Me gusta ¿Qué es esto? Ah Despellejar, sí Yo veo un jabalí por ahí Y digo, venga Lo desca... Me quito toda la piel y todo ahí Hombre, claro que sí Cofre pa' mí Podemos trabajar juntos en esto Estos son personas Madre mía La cosa es que está partido por varios cachitos Tiene mala pinta Uh, una esmeralda Uh, una esmeralda No, 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 no No, no, no Esperad Vamos pa' arriba Vámonos pa' arriba No Quedan guay ¿Dónde vas pajarito? La verdad es que te deja sin palabras Increíble No haces acercarte No haces acercarte No, 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 no No haces acercarte No No, no, no No, no No, no Vale, ehm, oye... Ehm... Hola, tío Vale, ahora Que hace tiempo que no os jugo a Assassin's Creed No necesitáis presión O puta, años, que fácil Pues al final no voy a vivir con él Señor Duncan Walpole Acepto su generosa oferta y aguardo con impaciencia su llegada Si de verdad posee la información que buscamos Sepa que la recompensaremos generosamente A pesar de que no tengo el placer de conocerle Confío en poder reconocer la indumentaria de su orden secreta Por tanto, acuda a la Habana sin demora Será recibido como un hermano Su más humilde sabidor El gobernador laureano de Torres y Ayana ¿Entonces este tío lo único que tiene de Assassin es el traje o qué? Cobremos esa recompensa No, no jodas Que, que mal Cada vez se pierde más La... Los... Los... Bueno, no sé, no sé cómo decirlo Consigue llegar a la Habana Coño Voy a pillar este co... Ah, está, no, no Esa coleta me vendrá bien Puede que el cofre esté dentro de la cascada, ¿no? La cosa es que tiro los brazaletes Eso es una putada Porque a mí me encantan los brazaletes El comodoro ya ha partido hacia Kingston Debemos requisar la nave de este lobo de mar y seguirlo Disculpa, Kingston No, no, no Nuestro destino es la Habana ¿Son tortugas? Cierra el pico, escoria pirata Agarras tus crímenes con la horca Señor No he tenido nada que ver con el arco ¿Qué coño? Zona de acecho Vale Puedes utilizar la vegetación como zona de acecho Estas zonas te permiten esconderte y moverte sin que te descubran Usalas para aproximarte a los blancos sigilosamente Eh, eh ¿Para qué sales? No, no Pero es que sales solo Cabrón Yo quería que te quedaras aquí Toma ahí No me jodas Lol Nada, nada Magia Magia ¿Qué brujería se está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? No, no, no No me se acerque No Este tío me va a catar, eh Oh, Dios Brujería Brujería Ese tío me cae mal, eh Me cae mal Pero huy, ahora que puedes, cabrón Que lo estoy despistando Y encima se pone a hablar inglés el tío Qué fenómeno La cosa es que no se puede hacer la baja silenciosa Una pena Cuidado con la tortuga, señor Cuidado con la tortuga, señor Joputa 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 Vale A lo mejor le puedo hacer la baja sigilosa por la espalda Con... No Paso de este Y voy ahí a saco ahí, obviamente Cabrón Cabrón Ey Ey Ahora... Gracias, señor Me ha salvado Mil veces gracias ¿Es tuya? Sí Es mi nave Pero... Aquí yace su pobre capitán Y no soy ducho en el arte de navegar Yo puedo pilotarla No temas No pretenderá fugarse con mi barco, ¿no? Soy Duncan ¿Cuál es tu nombre, amigo? Steve Steve Bonnet Bien, señor Bonnet Que esto quede entre nosotros Estoy en misión secreta para su majestad, el rey Que Dios lo bendiga Y he de llegar a la Habana sin demora Ah Es un alivio, señor Yo también me dirijo a la Habana El destino nos une Seremos aliados, pues Eso me tranquiliza ¿Y eso que le tomé por un pirata la primera vez que la vi? ¿De veras? Sí Tiene una singular manera de desenvolverse Rápida y eficaz, si me permite Me dio un buen susto Pero Después de lo que ha pasado Creo que ha sido un día muy venturoso ¿No cree? Sí, venturoso Sí